Ya comenzamos con el mejor programa, el único que tiene De Todito, Un Poquito. Controversias, entrevistas, reportajes, chismes, segmento con los niños, cuéntanos tu historia, todo eso y mucho más. Y esto es De Todito, Un Poquito. ¡Ya comenzamos! Bueno amigos, ya comenzamos el programa De Todito, Un Poquito. Y tenemos el segmento de los niños, se trata de los niños con talento. Ya tenemos una sorpresa para ustedes, quédense con nosotros aquí en De Todito, Un Poquito. Bueno amigos, y aquí nos encontramos con los niños con talento. Aquí nos encontramos a Sharon y aquí a Steve. ¿Cuál es tu talento, Steve? Con bailar. ¿Bailar? ¿Y el tuyo, Sharon? Cantar. ¿Cómo te diste cuenta que tu talento era cantar? Pues, yo me descubrí una solita. ¿Tú solita? Yo solita. Ella no esperó a que la descubrieran. ¿Y cómo le hiciste para descubrirte tú solita? Pues, yo estaba en el YouTube una vez y pues, pues, estaba como buscando, escuchando unas canciones. Y después, como yo digo, ay, quiero cantarla y pues, me lo aprendí y, pues, ¿y la cantaste? Y la canté y la enseñé a mi mami y a mi papi y yo digo, y me dijeron, wow. Tienes talento, ¿verdad? ¿Y tú, Steve, cómo, cómo supiste que sabías bailar? Ah, lo mismo. ¿Lo mismo que ella? Él para no hablar más, lo mismo, ¿verdad? ¿Ustedes, muchachas, tienen algún talento? Yo canto. ¿Tú cantas? Sí. Quiero un pedacito, un pedacito, a ver. ¡Ay! ¿Y ustedes, algún talento que tengan? Con esa belleza ya no necesitamos talento, ¿verdad? Bueno, amigos, el talento de los niños vamos a tener cada semana. Niños con talento. Si ustedes en sus casitas tienen un niño que tiene mucho talento, bueno, pues, comuníquense con Metodito un poquito en la página de Facebook y también en YouTube. Comuníquense con nosotros para que manden a sus niños con talento. Bueno, y ahorita vamos a ver a Charon, que ya está lista para cantar. ¿De qué nos vas a cantar, Charon? Pues, ahorita nos voy a cantar la de Ya lo sé. Ya lo sé, una canción muy bonita. ¿Sabías que en el programa pasado tuvimos a don Pedro Rivera? Sí. Muy buena onda, ¿verdad? ¿Y tú qué nos vas a bailar? Ah, un campo. ¿Cómo? Un campo. Oh, esa canción te está pegando ahorita, ¿verdad? Bueno, amigos, les quiero mandar un saludo a Moda 2000 por patrocinarnos el vestuario que hasta, miren, la sesión me puso y toda la cosa. Muchísimas gracias, Lina, te mando un beso enorme para ti. Y bueno, vamos a ver la canción que nos va a cantar Charon. Niños con talento, aquí en Metodito, un poquito. ¡Muchísimas gracias, Lina, te mando un beso enorme para ti. ¡Muchísimas gracias, Lina, te mando un beso enorme para ti. Si dejo de querer, me voy a decir que no me quieres, para que me quede bien clarito, para ver si en todas las paredes, dejo de escribir que necesito. ¡Muchísimas gracias, Lina, te mando un beso enorme para ti. ¡Muchísimas gracias, Lina, te mando un beso enorme para ti. ¡Muchísimas gracias, Lina, te mando un beso enorme para ti. ¡Muchísimas gracias, Lina, te mando un beso enorme para ti. ¡Muchísimas gracias, Lina, te mando un beso enorme para ti. Y aunque llores, te mando un beso enorme para ti. ¡Muchísimas gracias, Lina, te mando un beso enorme para ti. ¡Muchísimas gracias, Lina, te mando un beso enorme! ¡Muchísimas gracias, Lina, te mando un beso enorme para ti. Y bueno, aquí tenemos a Steve que nos va a regalar. ¡Vamos, Steve! ¡Con todo! ¡Fuerte el aplauso, muchachos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso, muchachos! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso, muchachos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso, muchachos! 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 compromiso, llámenos al área 951-251-3973. Tenemos propiedades en todas las áreas, orgullosamente sirviendo a la comunidad hispana. Hola, soy el doctor José Martín Martínez. Me encuentro situado en Tijuana, Baja California y los invito a que visiten nuestra clínica Molding Clinic, donde contamos servicios de cirugía plástica para liposcultura base de alta definición, implantes de gusto, cirugía de cara, cirugía de nariz, aumento de glúteos, entre otros. Contamos con un spa que tiene lo último en tecnología para depilación láser, cavitación, radiofrecuencia, tenemos cámara hiperbárica. Nuestra experiencia tiene más de 16 años en el mercado y nuevamente los invito a visiten la página es moldingclinic.com.mx. Hola amigos, los saluda Lashmi Mekarty, la maquillista de las estrellas. Ofrece todo tipo de maquillaje, boda, quinceñera, gala, grabación, efectos especiales, televisión, películas, pasarelas, fantasía y mucho más. Llámenos ya al 909-634-4021. Precios al alcance de su mano. Y un equipo profesional los atenderá. También ofrecemos foto y video a muy bajo precio. Llámenos a 951-251-3973. ¡Llámenos ya! Les saludan sus amigos de Colonial Mortgage. Si usted tiene problemas de crédito por ProShort, bancarrota, short sale, le podemos ayudar. Si ya tiene su propiedad y quisiera bajar sus pagos mensuales o eliminar a la persona que le ayudó a calificar en su momento, también le podemos ayudar. Si no tiene seguro social, pero tiene un número de ITIN, tenemos préstamos para ustedes. Llámenos. Estamos en el 877-551-2572 para una consulta totalmente gratis. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Adolfo Lemus, transmitiendo de este hermoso bello país de la eterna primavera, Guatemala, patria de las perfectas luces y melodiosa fiesta. Y hoy quiero invitarlos a que conozcamos un poquito más acerca de este rincón centroamericano de esta tierra bendita maya, situada en la América Central, específicamente en el extremo noroccidental, lleno de una cultura, producto de la herencia maya y también de la influencia castellana durante el transcurso de la época colonial. Amigos y amigas de De Todito, un poquito, ¿qué les parece si comenzamos este viaje? Señoras y señores, esto es Guatemala. Y hoy en Paseo Guatemala viajamos a uno de los lugares más altos del territorio guatemalteco. Se trata nada más y nada menos que el volcán de Pacaya, situado en el municipio de San Vicente Pacaya del departamento de Escuincla, situado también en la región subcentral de la República de Guatemala. Y para esto nos vamos con Ernesto Ábrego, que está directamente en el volcán de Pacaya para vivir esta extrema aventura. Estamos aquí con Don Roberto González, le vamos a hacer unas preguntas. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuántas veces sube usted este volcán al día? Normalmente una. ¿Una vez? Una vez, cuando tenemos muchos visitantes acá, mucho turismo, subimos dos veces. ¿Aproximadamente cuánta gente viene aquí al volcán al día? ¿O al mes? ¿O a la semana? Bueno, la semana, más fines de semana, que vienen 300. ¿Qué estamos viendo aquí al fondo? Aquí tenemos el mirador de la laguna San José Calderas y es una caldera volcánica, un antiguo cráter. Bueno, entonces podemos seguir viendo aquí el paisaje hermoso, como ustedes pueden ver. Estamos en Escuincla, volcán de Pacaya. Vamos a seguir con esta aventura. Vámonos. El día de hoy, Don Roberto, compártanos qué podemos ver aquí en esta vista. En este mirador compartimos el nombre del mirador, se llama Mirador Majagüe. Observamos lo que es el pueblo de San Vicente Pacaya. Bueno, nos encontramos aquí en el volcán de Pacaya con unos chavos que se pusieron pilas con guate. Muchachos, ¿cómo ha sido la experiencia de subir el volcán? Encantado. A ver, María, ¿qué nos puedes compartir de esta excursión que tienen como amigos? Sí, en la despedida y fue muy cansado. El volcán de Pacaya. ¡Pilas con guate! Bueno, ya vieron, llegamos a la cima. Los felicito a todos los amigos de Pilas con Guate. Alguna anécdota que ha tenido aquí en el volcán fuera del usual. Lo divertido fue en el 2000 que estuvimos acá cuando fue la erupción. Estábamos acá más o menos unas 300 personas cuando llegando acá y la erupción volcánica. ¡A la gran bre! Entonces, ¿eso no fue tan divertido usted? No, mucho. ¿Qué cree usted? ¿Por qué es importante que la gente guatemalteca, que los jóvenes vengamos aquí a conocer estos lugares turísticos de nuestro país? Porque tenemos diversos naturales. El volcán de Pacaya, por las actividades que ha tenido durante 53 años, de actividad que ha tenido el volcán de Pacaya. Que nos visiten acá es muy bonito, muy alegre. Pueden venir con su familia. Pónganse pilas con guate subiendo al volcán de Pacaya, a las faldas del volcán de Pacaya. Sin duda alguna, cada rinconcito de nuestra Guatemala es bello por sus paisajes, por sus tradiciones y costumbres. Y así lo es el volcán de Pacaya. Un volcán que permite a extranjeros y nacionales poderlo conocer y poder disfrutar de ese ascenso y descenso de esta tierra bendita maya. Y es así como los quiero invitar a que sigamos conociendo más de nuestra bella Guatemala, de nuestro país de la eterna primavera. ¡Acompáñenme! Y en el personaje de la semana, la persona representativa que hoy recordamos es Miguel Ángel Asturias. Fue un escritor, periodista y diplomático guatemalteco que contribuyó al desarrollo de la literatura latinoamericana, influyó en la cultura occidental y al mismo tiempo llamó la atención sobre la importancia de las culturas indígenas, especialmente la de Guatemala. Asturias nació y se crió en Guatemala, aunque vivió una parte importante de su vida adulta en el extranjero. Durante su primera estancia en París, en la década de los años 1920, estudió antropología y mitología indígena. Algunos científicos lo consideran el primer novelista latinoamericano en mostrar cómo el estudio de la antropología y de la lingüística podrían influir en la literatura. En París, Asturias también se asoció con el movimiento surrealista. Se le atribuye la introducción de muchas características del estilo modernista en las letras latinoamericanas. Como tal, fue un importante precursor del boom latinoamericano de los años 1960 y 1970. En El Señor Presidente, una de sus novelas más famosas, Asturias describe la vida bajo la dictadura despiadada del licenciado Manuel Estrada Cabrera, quien gobernó a Guatemala en 1898 y en 1920. Su oposición pública a la tiranía lo llevó al exilio, por lo que tuvo que pasar una gran parte de su vida en el extranjero, sobre todo en América del Sur y Europa. El libro Hombres de Maíz, que se describe a veces como su obra maestra, es una defensa de la cultura maya. Asturias sintetiza su amplio conocimiento de las creencias mayas con sus convicciones políticas para canalizar ambas hacia una vida de compromiso y solidaridad. Su obra es a menudo identificada con las aspiraciones sociales y morales de la población guatemalteca. Tras décadas de exilio y marginación, Asturias finalmente obtuvo amplio renombre en los años 1960. En 1965 ganó el Premio Lenin de la Paz de la Unión Soviética. Luego, en 1967, recibió el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose así en el tercer autor americano no estadounidense en recibir dicho honor. Asturias pasó sus últimos años en Madrid, donde murió a la edad de 74 años y fue enterrado en París. En 1999 fue declarado el año del centenario de nacimiento de Miguel Ángel Asturias, así como el día de su natalicio, 19 de octubre, donde se celebra el Día del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Para festejarlo, se creó una comisión organizadora integrada por personas ilustres y el Ministerio de Cultura y Deportes elaboró una programación especial de actividades culturales y educativas relacionadas a la vida y obra del insigne escritor. Entre las muchas conmemoraciones con las que fue homenajeado está la elaboración de una cultura en bronce fundido de cuerpo completo que fue diseñada y elaborada por el artista plástico guatemalteco Max Leiva y colocada en la avenida Reforma y 14 calles de las zonas 9 y 10 de la ciudad de Guatemala. Sin duda alguna, algo importante de nuestra región es la comida, los platos tradicionales y característicos que como recomendación culinaria les hacemos a todos y cada uno de ustedes. Y hoy les llevamos el delicioso y exquisito pepian. El pepian se servía en las ceremonias religiosas y políticas, como por ejemplo cuando habían cambios de líderes comunitarios. Este plato se prepara de varias formas ya sea con recado negro o recado rojo y se le puede añadir gallina, pollo o bien costilla de res. Entre los ingredientes para poder hacer y elaborar el pepian, así que muy atentos todos están 4 tomates, una suavea mediana, 2 dientes de ajo, onzas de mil tomate, 2 onzas de ajonjolí, 2 onzas de pepitoria verde, chile guaque, un chile pasa, un manojo de cilantro, una rajita de canela, un litro de agua, medio whisky, media libra de ejotes, media libra de papas medianas, sal y pimienta, así también como una libra de carne de res o bien una libra de pollo. La preparación para hacer este exquisito pepian, el primer paso va a ser que en un sartén vamos a dorar los chiles, el miltomate, los tomates, la cebolla cortada en trozos, el ajonjolí, la pepitoria, los dientes de ajo y la rajita de canela. Como segundo paso simultáneamente vamos a cocer la carne de res y al pollo en el litro de agua pura. Cuando las carnes de res y pollo estén cocidas en su punto vamos a agregar las papas, el cuisquil y los cejotes para que se cuezan de una mejor manera. El tercer paso luego de que se hayan dorado completamente los ingredientes del primer paso deberán licuarse todos juntos agregando también el cilantro y un poco de caldo de las carnes cocidas. Este licuado deberá ponerse a hervir por aproximadamente 30 minutos. Finalmente se le agregan las carnes y los vegetales para mezclarlos hasta que vuelvan a hervir y que el caldo se espese. El pepian puede servirse de ser posible en escudillas de barro acompañado de arroz blanco, tortillas o exquisitos tamalitos de maíz como colocalmente le llamamos acá en Guatemala. Amigos y amigas, gracias por haber acompañado en este viaje tan importante por la República de Guatemala y los invitamos a que en una próxima ocasión podamos seguir disfrutando de los paradisíacos lugares que nos ofrece esta tierra. Saludos a nuestros hermanos en California y principalmente a todo el staff. De todito un poquito nos vamos directamente al estudio. En cámara Ernesto Ábrego y Ken Barrera reportó para de todito un poquito Adolfo Lemus por tu cadena Telemundo. Hasta la próxima. A todo nuestro público estamos invitando para que vengan a ver el circo Raining Brothers. Estamos aquí afuera del Staples Center donde acaba de llegar. Aquí se presentará de 9 al 13 de julio y después se va a Anaheim al Bank Arena del 14 al 23 para terminar en Ontario del 24 al día 2 de agosto. Toda la gente que nos mande un inbox o se comunique con nosotros al programa recibirá sus tickets gratis para que vengan a ver y a disfrutar del espectáculo aquí en su programa de todito un poquito. Haberte conocido a ti es lo mejor que has pasado. Aunque todos me digan cusi, pero que importa si eso funciona contigo. un 10 de calificación para quienes nos presentaron mi oportunidad eres tú. Te amo, te amo. Chiquita, bonita, me gustas, me gustas. Gracias por haber entrado a mi vida. Contigo encontré lo que cualquier hombre busca. Ternura en el alma y no una talla de cintura. Chiquita, bonita, me gustas, me gustas. Parece increíble tenerte en mis brazos. Hasta de mi pobreza.